Hoy de todas maneras, hoy ya soy pecador, ya está. Pues no, justamente la afirmación de que uno es pecador coincide inmediatamente con otra afirmación. Pero Cristo ha vencido el pecado, eso es fundamental. Y esto forma parte del pecado. Es decir, que si tenemos pecado y afirmamos que somos pecadores, y nos quedamos ahí, no somos cristianos. El cristiano es aquel que sabe que estando en pecado, como veremos ahora, ha sido liberado del pecado. Es decir, cualquiera de nosotros que está en pecado, sea el pecado que sea, tiene abierta por delante la puerta para escapar de los efectos del pecado. Más claro todavía. Por pecador que yo sea, sé cómo me las puedo arreglar para salvarme. Esto ya es más fácil, ¿verdad? Y parece que hay cristianos, ¿ven cómo el sentimiento del pecado no funciona? Parece que hay cristianos que cuanto más se convencen de que son pecadores, menos atinan con la puerta de la misericordia de Dios, que es la salida. Esto es lo contrario, Cristo lo puso en relación directa. Él, el Salvador, he sido mandado a los pecadores y a los enfermos. Es decir, la salvación ha venido para los pecadores. Los que no son pecadores no tienen salvación. Otra sorpresa. Claro, los que no son pecadores no tienen salvación, porque la salvación ha sido anunciada a los pobres, a los pecadores, a las ovejas negras, que somos todos. Bueno, pues empecemos con la idea de pecado. Pero creo que debería quedar claro para partir que hay dos puntos esenciales. El pecado es una realidad. Es realidad. Segundo, pero típico del cristianismo es que una vez que se ha hecho la afirmación del pecado, inmediatamente y al lado, se abre la puerta para explicar cómo se sale del pecado. Ahora, todos nosotros, aunque estemos en pecado, si somos cristianos, hemos sido liberados del pecado. Lo saben los cristianos. Por tanto, en el cristiano, por muy grande que sea el pecado, es más grande la liberación que el cristiano posee. San Pablo dice, Ubi abundavit delictum, superabundavit et gracia. Eso es típico del cristiano. Donde abunda, donde es torrencial el delito, el pecado. Sobreabundante es, si abunda, pues sobre la abundancia. Si el pecado es abundante, sobreabundante es la gracia. Eso es fundamental en el cristiano. Es decir, uno se pregunta, bueno, pues si la gracia es de tal categoría y el pecado siempre tiene una salida por el camino de la gracia, no hay que preocuparse del pecado, evidentemente es el segundo punto. Es decir, que el complejo de culpabilidad no es cristiano. Así como el pecado es cristiano, hay que entenderlo, ¿verdad? Mejor sería decir, el pecado no es cristiano, evidentemente. El concepto de pecado es cristiano, es de todas las religiones, pero hay una insistencia cristiana que veremos. Sin embargo, siempre que se habla de pecado, Cristo como Redentor y como Salvador, viene a sobreabundar, a rellenar todo el desastre del pecado. Por eso decía, donde hay pecado siempre hay más gracia. Y por tanto, el pecador es pecador, pero si el cristiano sabe que el pecado ha sido vencido. Y por eso, en consecuencia, nunca será cristiano el complejo de culpabilidad. Esos cristianos que van preguntando cada día, pero Dios me habrá perdonado, esa pregunta no es cristiana, es pagana. No, para no decir gran cosa, todos somos más paganos que cristianos. Como estamos al final del curso, me permito decir cosas sintéticas ya, pero si no se entienden, me las preguntan al final. Eso ya está explicado. Todos somos más paganos que cristianos. Llevamos dos millones de años de paganismo, los hombres, y dos mil años de cristianismo, suponiendo que nuestros abuelos fueran los primeros cristianos. Porque si venimos de un moro del siglo XIII, acabamos de venir. Es decir, que nuestra sangre, pues el 89% es pagano. Cuando uno dice esto es pagano, dice algo muy nuestro, pero que hay que vencer, evidentemente. Bueno, pues el complejo de culpabilidad, le estoy preguntando, pero Dios me habrá perdonado. Pero usted cree que Dios me ha perdonado. Pero yo, esa situación mía, usted cree que tiene perdón. Pero cuando yo me muera, Dios no me va a echar en cara todo esto. Todas estas preguntas no tienen sentido en el cristianismo. Jamás. Jamás Cristo ha sacado a la cara de nadie su pecado. Ni a la adúltera siquiera, ni a Saqueo, que era un robador de dinero. Ni palabra. Llega Jesús, y se serena la cosa. Y Saqueo dice de golpe, sin que Jesús le haya absuelto todavía. A partir de hoy, si he defraudado en algo o alguien, le devuelvo el cuadro. Ya que el pecado ha sido superado mil veces, si es que había robado, como se supone que había robado, como hacen los recaudadores siempre. Vamos a empezar, pues, con el tema. Pero antes he traído un texto que, al cual ya aludí una vez aquí, pero que considero fundamental. Es un texto pagano. Una visión de Platón sobre el pecado. Es Critias el que habla. Ustedes conocen al gran filósofo, Critias. Y verán cómo hace una historia que nos va muy bien para entender claramente lo que es el pecado. Repito que no pierdan de vista dos puntos que doy por supuestos y sabidos. Primero, el pecado es una realidad. Si hay filósofos en la sala, digo al revés. El pecado es la no realidad. Es lo que no hay cuando debería haber. Pero es igual. Para los que no sean escrupulosos en filosofía, pues el pecado es... Existe. El pecado es real. Es real. ¿Somos pecadores? Hay pecadores. Hay pecadores. Y segundo, pero el pecado siempre, sea el que sea, tiene una salida. Y esto lo sabe el cristiano. Por tanto, el que se queda con el pecado se queda con el paganismo del pecado. El que siendo pecador sale del pecado en cualquier momento, este es un cristiano. Y sabe que ha salido y que puede salir en cualquier momento. Por esto, segundo punto, el complejo de culpabilidad no es cristiano. Los escrúpulos de conciencia no son cristianos. Son satánicos. Por si alguien todavía tiene escúpulos y piensa que esto está dicho demasiado rápidamente, les quiero decir que hace, no les digo cuántos, pero cerca de 30 años, yo estudiaba moral en Roma y uno de los profesores, el padre Hürth, que ya murió, en gracia de Dios y en paz, era un alemán. Los alemanes son cuadriculados y en moral era cuadriculado. Disponía la moral y los sistemas de pecado y la gracia y tal. Pero tenía una lección que dedicaba él a los escúpulos. Toda una lección, ahora de clase, los escúpulos. Decía, curiosamente, los escúpulos abundan entre los cristianos. Basta dedicarse una temporada a confesar o a hacer dirección espiritual y uno se da cuenta qué devastación espiritual están sufriendo ciertos cristianos por culpa de los escúpulos y no llegan a salir de ellos. Y además, muchos cristianos no sólo no salen de ellos, sino que no quieren salir de los escúpulos porque les da la impresión de que tener escúpulos es cuestión de sensibilidad espiritual y que a Dios le gusta que seamos sensibles y le digan, Señor, perdona, ya sé que cuando tenía 15 años te ofendí. Ahora que tengo 70, ¿todavía te acuerdas, Señor, de mi pecado? Eso le gusta a la gente. Y decía, pues, díganle ustedes, hace 30 años, ¿eh? Díganle ustedes siempre a la gente, mira, si eres cristiano no puedes tener escúpulos, si tienes escúpulos no eres cristiano. Y así la gente, por lo menos, sería obligada a reaccionar porque los cristianos, cuanto más cristianos son, más escúpulos quieren tener por sensibilidad de conciencia. No es verdad, Dios es más grande que nuestro pecado, siempre, siempre. Aunque celebramos el centenario de Hitler, ¿qué pasa con Hitler? Yo no lo sé, pero si se arrepintió, Dios te ha perdonado. Toma, mira el guapo ese encima, lo de guapo, pero por lo al revés, verás, fíjate si Dios es grande, sea el que sea el pecado de Hitler, con millones de muertos en la conciencia, Dios es más grande que ese pecado. Está claro que Hitler de alguna forma habrá purificado su pecado o lo estará purificado, no lo sé, pero Dios es más grande que su pecado, es más grande y si llegara un hombre que juntara en sí 4 mil Hitlers, multipliquen 10 millones por 4 mil, también la misericordia de Dios es más grande que este pecado. como al final de la conferencia me habían pedido, ya veo que no lo diré, me habían pedido que hable del pecado que no se perdona, habla Jesús de este pecado. Hay un pecado que no se perdona. Y se explica muy bien. ¿Y cuál es el pecado que no se perdona? El pecado que se quiere tener. Claro, naturalmente, si el perdón no es exterior, es interior. Si yo digo, señor, he matado a mi padre, pero si hubiera otro padre lo mataría también. Oye, mientras diga esto no se me puede perdonar si yo quiero tener el pecado. Hitler dice, me he cargado a 10 millones de judíos, pero como venga otro por aquí me lo cargo también. Oye, no lo pueden perdonar hasta que no se desdiga de su postura, ¿verdad? El pecado que no se puede perdonar es el pecado de apego al pecado. Pero dicho en positivo se dice así, el pecado que no se puede perdonar es aquel pecado que el pecador considera que no puede ser perdonado. ¿Plas? ¿Ven el escrupulo? Cuando tú consideras que tu pecado es mayor que la misericordia de Dios, ese pecado no puede ser perdonado porque te falta la fe. Tú crees que eres más grande que Dios, tú crees que tu pecador eres más grande que Dios, perdonador. Ese pecado no se puede perdonar y se llama un pecado contra el Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Consolador, el que perdona los pecados. Vendrá el Espíritu y perdonará los pecados de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo que es el perdón de los pecados. Bueno, pues el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. No por capricho de Dios, es que no se puede perdonar. ¿Y por qué no se puede perdonar? Porque el pecado contra el Espíritu Santo es aquel pecado que comete el pecador no cometiendo un pecado sino creyendo que el pecado que ha cometido no puede ser perdonado porque no es grande que Dios. Eso no puede ser perdonado. Ya decía San Agustín, este ya no está hace 30 años, murió el 430 San Agustín hace 1550 años. San Agustín decía, el demonio, todavía creía en los demonios, tenía que hablar del demonio pero hablé una vez y ya no voy a hablar tampoco esta tarde. El demonio cuando te hace pecar no pretende tu pecado. Hay mucha luz sobre el punto, podríamos hablar mucho de anécdotas de pecado porque estamos equivocados. Espero que lo que diga después en síntesis sea todo el enfoque que hace falta. Cuando el demonio te hace pecar te dice, ¡mátale a este, mátalo! Y tú lo matas. Cuando lo has matado el demonio no está contento todavía. No era esto lo que pretendía. Esto está maravillosamente dicho. Cuando el demonio te hace pecar y tú pecas, no es esto lo que pretendía el demonio. El demonio pretende lo que vendrá después y ¿sabes lo que vendrá después? El demonio pretende que tú peques de tal manera que llegues a desconfiar de que Dios te pueda perdonar. Eso pretende el demonio. ¿Lo ves? O sea, que si tú eres capaz, no hay que jugar con Dios, pues tú eres capaz de pecar y seguir confiando en Dios, el demonio ha perdido siempre. No es tu pecado lo que quiere el demonio, es la consecuencia del pecado, es que llegues a desconfiar de Dios. Por esto Lutero, que era muy agustino, como sabéis, además era agustino y agustinista, conocía a San Agustín, Lutero decía peca fortiter et rede fortius. Si crees fuertemente, puedes pecar fuertemente. Esto es de San Agustín. Esto no significa que puedas pecar, no, es una forma de decir violenta para decir lo que acabo de decir, no. Si tú pecas, el pecado en sí no es el final, no te preocupes, puedes salir del pecado. Lo que el demonio pretende no es el pecado, es que tú peques y al final, después de tu pecado o de una cadena de pecados, hayas pecado tanto y te entre la idea y digas, soy tan bruto que ni Dios me puede perdonar. Eso pretendía el demonio. Que peques contra el Espíritu Santo y no se te pueda perdonar. ¿Ves? Entonces, decía Lutero, entonces, peca fuerte y te. Puedes pecar fuertemente con tal de que el pecado no ahogue la fe, que la fe sea más fuerte que el pecado. Que es lo que acabo de decir. El cristiano peca y sabe que es pecador, pero sabe por dónde salir siempre. Y quizá un pagano o un cristiano pagano no encuentra la salida. Por esto está desconfianza. ¿Cuánta gente? Ustedes habrán oído, yo sí he oído gente y a veces yo mismo me he dicho a mí mismo, esto es un poco fuerte, te lo va a perdonar Dios. O gente que viene y te dice, ¿Usted cree que Dios me va a perdonar? Esa pregunta es pagana siempre. Es desgrúpulo. El otro punto es el desgrúpulo. Esta persona que va, cada semana se confiesa de lo mismo durante 70 años. Esto es una blasfemia contra Dios. Esto es desconfiar de Dios. Esto es creer que Dios ha quedado tan resentido que si no te confiesas una vez por semana del mismo pecado, Dios no acaba de borrarlo porque Dios dice, sí, sí, te has confesado, pero yo llevo el pecado dentro en la misa de difuntos. El día es ira. Liber scriptus proferetur incototum continetur un de mundus judicitus. El día del juicio final, Dios, que ahora es tan bueno, se pondrá de juez y nos juzgará a todos y uno tras otro en fila, podemos llevar silla, uno tras otro en fila y delante de todos seremos llamados a juicio. Y en aquel momento un ángel saca un libro, liber scriptus proferetur, se saca un libro, incototum continetur, y en ese libro se contiene toda tu vida con pelos y señales. Y ante toda la asamblea, no son cinco mil millones, son los que estamos, más todos los millones estados y estarán, ¿eh? Millones de millones de humanos que todo lo oyen perfectamente porque están ya en la resurrección. Dios, ven aquí, guapo, y el ángel saca el libro y yo leenlo. A ver, el, ¿qué día es hoy? El 6 de mayo 1989, y el de nosotros han pasado dos millones de ángeles de ángeles. Dios se acuerda, ven, guapo, y a las tres de la madrugada donde estabas y estará tu mujer ahí al lado, ¿cómo? Anda, pues yo creía que esté, ¿no? Pues delante de tu mujer, ala, para que te enteres. No estabas a las dos de la madrugada y saldrá a los ojos de tu mujer, de tus hijos, de tus hermanos, de la gente que te admira donde has estado y Dios se complacerá en que tú seas abochornado con todos los trapos sucios en público, en público, pero de todo el público, toda la humanidad. Así veían los medievales el juicio final. Evidentemente, esto es una blasfemia. Eso no lo hace jamás Dios. La Biblia dice que cuando tú has abandonado un pecado, te has arrepentido, Dios lo tira al fondo del mar y se olvida completamente de tu pecado. Por eso nos enteramos, pues, el pecado existe, pero Dios es más grande que nuestro pecado. Y Dios no puede perdonar los pecados en los cuales tú te empeñas. Pero en todos los demás, Dios es misericordioso y perdona siempre. Por eso he dicho, el pecado que tú cometes no lo quiere el demonio en sí. No le importa que peques o no peques. Lo que quiere el demonio es que le digas a pecar y al final digas, yo no tengo remisión ni perdón. Eso quiere el pecado. El Espíritu. Platón, mejor, Critias, a través de Platón nos dice lo siguiente, ¿cómo entró en el mundo la idea de pecado? Digo que evidentemente es una idea que tenía Platón de toda la mitología griega, pero es importante porque nos ayudará a entender lo que es el pecado. Hubo un tiempo en que la vida de los hombres era desordenada. Como ven, hubo un tiempo, ya nos ponemos así, un cuento. Bueno, y toda la mitología es un cuento simple, se empieza por cuentos. Y es bueno además empezar así. Platón no era cristiano. Bueno, sirvido de Alejandría, un santo padre, decía que Platón era cristiano. En el siglo V a.C. Platón era cristiano porque dijo cosas llenas de luz y como Cristo es la luz, pues era cristiano. Evidentemente, lo cual no está nada mal. Digo que Platón tiene un atisbo genial porque cuando nos quiere explicar lo que es el pecado o el mal, el mal adjudicado, adjudicable al hombre, el pecado, que diremos nosotros, empieza por la historia. Eso es fundamental. Siempre que se debe explicar el pecado, hay que empezar por la historia siempre. Es decir, coger el pecado y decir, el pecado es tal, presentarlo ahí como una definición filosófica y soltarlo delante es siempre una equivocación. Y normalmente, esta situación crea o lleva consigo una visión de la vida tétrica, desgraciada y triste, y una visión de la vida personal como de oposición a Dios. Es decir, una visión del pecado filosófica siempre desencadena un escrúpulo. Por tanto, si ustedes han de hablar del pecado, no hablen nunca filosóficamente del pecado. Hay que hablar históricamente del pecado. Y de hecho, incluso los cristianos empezamos históricamente. ¿Dónde empezó el pecado? Érase una vez un paraíso terrenal y estaba entonces la gente en el paraíso. La gente eran dos, Adán y Eva. Y un buen día Eva se encontró y aquí por ahí empieza el pecado. Lo veremos luego. Lo otro se hace al final, es mucho más claro después de poner estas bases. Siempre el pecado debe explicarse por la historia. Así como hay una historia saludis, historia de la salvación, hay una historia pecati. El pecado es una historia. No es un hecho. Bueno, pues Platón tuvo un matismo genial y ya empezó así. Hubo un tiempo en que la vida de los hombres era desordenada, salvaje y condicionada por la fuerza bruta. Es decir que Platón está presentando la humanidad primitiva. El hombre primitivo hubo un tiempo en que la humanidad era salvaje. ¿Eso es el pecado? No. No es el pecado. Pero sin embargo, está cerca, como veremos. Y no había entonces premio para el bueno ni castigo para el malo. Fíjense que bien dicho y que bien piensa Platón. La humanidad era salvaje, primitiva, brutal. y como se conoce que la humanidad es brutal y primitiva en que no había premio para el bueno ni castigo para el malo. Es el síntoma y es verdad. Donde el malo hace lo que le da la gana y no pasa nada y el bueno hace el bien y recibe tortas, la humanidad es primitiva. Está bien para escribirlo en la prensa, ¿verdad? Lo de las tortas no indica nada. No es con intención, evidentemente. Es importante la visión de pronto. Fíjense que bien, cuando la humanidad era primitiva, brutal y salvaje, no había premio para, ven como ya insinuar eso premio y castigo tiene relación con el pecado, ven como va, irá viniendo la cosa. Entonces, la humanidad primitiva que fue el paleolítico, el paleolítico, los hombres establecieron leyes, son o no muy las leyes. ¿Para qué establecieron leyes? Pues que es la única solución una humanidad donde uno da tortas sin razón y donde uno recibe tortas sin razón. Esto es salvaje. ¿Por qué es salvaje? Porque no hay premio ni castigo. El más bruto el humano que pesa doscientos kilos y de un puño como una abisonadora impone la ley. Él no. Cazamos entre todos un búfalo y yo que peso doscientos kilos digo, yo empiezo, ustedes miran y yo empiezo. Y viene uno y dice, momento que le hemos cazado a otro, ¡ah! Y lo acabo. Este ya no creo que esté. Yo me zampo el búfalo y los desperdicios para ustedes. Evidentemente. El más bruto impondrá la ley. Está claro. Y el bueno, por bueno que sea, si es débil, no impondrá jamás la ley. Es decir, que a lo mejor el que ha batido el búfalo con su flecha, que es el más bueno, pero el más débil del grupo, este se morirá de hambre. está claro, está claro por tanto que la fuerza bruta impone su ley sin razón. Entonces los hombres cansados ya después de millones de años de esta barbaridad, barbarie, se reúnen y dictan leyes. ¿Y qué son leyes? Son unas disposiciones, no hagamos la definición de ley, son unas disposiciones para bien de la comunidad, evidentemente, unas disposiciones que determinan aproximadamente dónde está el bien o la razón y dónde no está. Es decir, que a partir de la ley, piensen en Solón, en Grecia, a partir de la ley resulta que el gruto de 200 kilos, como hay una ley que dice, el que ha cazado el mamut es el primero que come, aunque sea el enano del grupo, este comerá el primero. Se entiende que con la ley va también la fuerza armada, etcétera, la ley, y el bruto se callará y el tonto o el enano comerá. La ley ya no es la fuerza bruta sino que entre todos dictamos una ley y esta ley gobierna la actividad de los hombres. Pero fíjense con qué maravilla Platón acierta la postura. Entonces los hombres establecieron leyes con que castigar y decidieron que la justicia debía ser la norma de vida para detener la desentrenada violencia, el bruto que imponía su ley y que todo el que la trasgrediera debía ser castigado. Desde entonces las leyes impidieron que se cometieran acciones malvadas con violencia manifiesta. Ya el malvado sin razón por mucho puño que tuviera no pudo imponer la ley. Las leyes impidieron que se cometieran acciones malvadas con violencia manifiesta. Noten la idea que bien dicha está. ¿Qué es lo que logró la ley? Que el bruto se aprovechara con violencia manifiesta. Pero el bruto que siempre es listo encontró la salida. La violencia no manifiesta esta se puede ejercer. Y eso lo saben todos los pillos de la vida todavía hoy. Hace 2.500 años que está escrito 2.400 sigue siendo verdad. Desde entonces las leyes impidieron que se cometieran acciones malvadas con violencia manifiesta. Pero los hombres continuaron realizándolas a escondidas. Antes de la ley el bruto mataba se le apetecía. Después de la ley el bruto no podía matar pues se mataba la ley lo juzgaba lo ponía en la carta. Pero si mataba de noche aunque no lo hubiera nadie seguía matando. Echa la ley echa la trampa. Es decir que los hombres inventaron la ley pero siempre hubo hombres listos que procuraron que su violencia no fuera manifiesta sino que nadie la pudiera ver. ¿Cómo pasa todavía hoy cuando se roba de noche por ejemplo o se mata? Si no hay testigos la ley no puede actuar. Ya estamos fritos. Entonces habíamos vencido la violencia manifiesta o la brutalidad con la ley. Pero resulta que la ley no acaba de parar la brutalidad porque los brutos siguen pegando puñetazos a escondidas. En la noche cuando nadie los ve y entonces Platón ahora viene la idea que queremos decir desde entonces las leyes impidieron que se actuara con violencia manifiesta. Entonces un hombre sabio y astuto ustedes ya ven la solución ¿no? Se han puesto leyes. Los brutos no pueden pegar. Los que tienen razón tienen razón por débiles que sean. Pero después de la ley los hombres se las ingenian para seguir pegando los brutos o para que los que no tienen razón la tengan a escondidas. Entonces un hombre sabio y astuto ¿qué va a hacer este hombre sabio y astuto? Pues va a impedir que la ley sea violada a escondidas. La ley ahora funciona. Los brutos ya no pegan más que de noche. Bueno pues ahora tenemos que decir una ley que evite que peguen de noche. Fíjense que invento ya no sería bien a nosotros. La gente todavía pega de noche. El hombre sabio y astuto ¿qué hizo? Bueno pues montó una buena policía no fue más listo. Entonces un hombre sabio y astuto descubrió una fuente de temor para los mortales. Son mortales que pegan de noche y la ley no les puede pillar. Un hombre listo descubrió una fuente de temor no temiendo de temor el escúpulo para los mortales. Dos puntos. ¿Y cuál es esta fuente? Que los perversos habían de esperar algo doloroso también para aquello que hacían y decían o pensaban secretamente. Hombre si lo lográramos decir que los malos que obran en secreto han de esperar un castigo y eso ¿cómo se logra? Les hizo creer en la divinidad ya apareció. Han nacido los dioses. ¿Dónde han nacido los dioses? Pues fíjate la humanidad es brutal para que no sea brutal se inventan las leyes pero las leyes no funcionan bien dejan un agujero negro una noche donde se puede actuar y ahí viene un hombre y dice bueno pues ahí donde nadie ve hay una divinidad que ve pero se inventó la divinidad porque la ley había fallado si la ley hubiese logrado que los brutos acabaran de pegar sin justicia no se habría inventado la divinidad la divinidad se inventa para que la ley se cumpla aunque sea a oscuras les hizo creer en la divinidad diciéndoles que existe un ser divino dotado de vida inmortal que ve y siente con la mente y observa con infalible pensamiento es decir que Platón dice que primero los brutos vencían segundo cansados de que los brutos vencieran se reunieron los hombres y dieron leyes pero estas leyes funcionaron solamente al descubierto cuando te pillan a uno matando lo ponen en la cárcel y lo castigan te pillan a uno robando le ponen en la cárcel pero va uno y mata de noche y no le ve nadie no le pueden piñar y entonces un hombre astuto se inventó la divinidad ahora aparecen los dioses y que hace esta divinidad fíjense esta divinidad este dios viene para decir al bruto que si pega de noche cuando la ley no le puede coger sin embargo dios le ve el bruto podía decir bueno dios me ve si la noche es muy oscura a lo mejor no me ve y platón ya se lo inventa y dice este dios ve perfectamente en la oscuridad bueno dios ve en la oscuridad pero a lo mejor a lo mejor no juzga bien y se confunde su pensamiento segundo dios ve con infalible pensamiento bueno dios me ve en la oscuridad y ve y juzga con infalible pensamiento pero a lo mejor dios cuando me quiere castigar ya se ha muerto como pasa con los hombres porque es decir si si yo peco hoy y dios dice mañana le castigaré y a lo mejor dios mañana ya se ha muerto ya no me castiga no porque este dios es infinito e indurado ve como las cualidades de dios van siendo inventadas por el hombre para que dios le ponga coto para que dios le ponga coto al abuso que hace el malo de la ley es decir que los paganos y aquí el paganismo tienen la visión de que la divinidad es un sustituto cuando la ley falla los dioses son necesarios si la ley no fallara los dioses no serían necesarios y los dioses son necesarios tal como los entendemos más o menos porque han de ver en la oscuridad donde nadie ve pero no tienen buenos ojos ojos divinos segundo ante poder juzgar con justicia yo mato a este en la noche a ver si Dios se piensa que es este que le mata a mi porque en la oscuridad se le mata Dios ve con un ojo infalible y juzga además y sabe que eres porque tiene infalible pensamiento y además Dios es eterno es decir que si no te castiga hoy y mañana no te preocupes por Dios pasado mañana o dentro de un millón de años te castigarás porque Dios es infinito y eterno esta idea del hombre atrapado por la ley es la que vamos a explicar para él pero espero que ahora hay más y estas ideas que hasta ganas nos ayuden como punto de partida este hombre que somos nosotros para Platón fue en un primer momento un hombre brutal notar que estas situaciones platónicas definen el ser de hombre es decir Platón nos cuenta la historia para contarnos el ser de lo que vamos a hacer nosotros durante un millón y medio de años hemos sido primitivos y brutales el más bruto imponía la ley esto es el ser del hombre es decir dentro de nuestro interior hay una parte del ser muy poderosa que sigue siendo brutal ¿cuántas veces si tú hubieses tenido fuerza habrías usado la fuerza? ¿verdad? ¿no se han encontrado ustedes en la carretera alguna vez llevando un pandita? pasa algo y dices en vez de llevar un panda llevo yo un camión ese es la carga es el bruto cuando no es el bruto esto pasa en la vida siempre llevamos Platón haz la historia pero cuenta el ser el hombre lleva dentro de sí el primitivo y apela a la fuerza siempre que puede lo único que le priva de apelar a la fuerza es segundo la ley yo podría matar a este tengo fuerza pero como está el segundo puede decir si tú tienes fuerza si te enredas con él lo matas lo matas pero si lo habéis matado van por ti según todavía la ley pero tercero tú podrías decir no si yo tengo oportunidad de matarle y matarle sí alevosamente de forma que nadie se entere y no se enterará entonces la ley no me puede perseguir porque no se enterarán y hoy viene un número donde dice bueno sí tú realmente eres bruto suficiente para matarlo segundo la ley es limitada suficiente para que lo mates de noche y la ley no te pueda perseguir tercero pero existe en Dios y eso no falta pero el hombre tiene dentro estas tres características lo pintamos pues así el hombre esta es la línea del tiempo nace en el momento cero y nace en esta línea de aquí es la calidad del hombre entonces este diagrama está pintado mil veces pero es bueno para entender el pecado este hombre que empieza a caminar por aquí por la línea ascendente porque ha de ser ascendente como verán este yo que nace pequeño en un momento de la vida en un momento cero del nacimiento está destinado a ser este hombre digamos por tanto un hombre de categoría humana de mil kilos o de mil metros lo que quieras llamar es decir que esta línea idealmente va así este es el hombre muy lindo está claro que mi altura verdadera el yo total mayúsculo no este del nacimiento el yo total es este es este verdad es decir que mi altura es esta pero yo no soy por tanto en este momento todo lo que yo soy es nada es cero y todo lo que yo he de llegar a ser es futuro yo parto por aquí está la línea del tiempo ¿y qué es lo que hay de hacer? bueno pues si yo voy por esta línea horizontalmente siempre cuando han pasado 10 años estoy aquí y a los 20 estoy aquí a los 40 aquí a los 60 estaré aquí no en esta altura sino aquí sin altura ninguna soy un hombre de término por tanto este triángulo es el triángulo del crecimiento cuando tengo 10 años he corrido 10 años y he levantado también pues pongamos 10 metros cuando tengo 20 años estoy aquí tengo 20 años y tengo mi altura bueno entonces todo este triángulo que queda arriba es el triángulo negro es decir este triángulo es todo lo que yo no soy cada vez es menos está claro si yo crespo como toca el triángulo de arriba se estrecha cada vez más de forma que al final el cero estará aquí lo que me falta por ser es cero ya y ya soy todo yo este triángulo de aquí arriba es lo que yo no soy bueno pues en la Biblia esto ya es judeo cristiano todo esto se llama pecado por tanto hay que partir de la idea de que el pecado no es fundamentalmente una comisión no es cometer pecado es una negación una negatividad es decir que cuando yo fíjense cuando yo nací en este punto cero lo que me faltaba por ser en calidad era todo es decir yo no era nada de lo que estoy llamado a ser era pura promesa esta es la teoría el hombre nace tarea de sí mismo un niño que nace no es un hombre es un hombre en promesa bueno por tanto cuando yo nací todo lo que yo estaba llamado a ser era todo futuro es decir yo no tenía nada de lo que estaba llamado a ser por tanto todo esto es toda esta altura es negativa digamos que el triángulo aquí es total el triángulo negativo es completo eso es lo que no son bueno pues toda esta franja negra que como veremos ahora seguirá estrechando si vivo como toca esta franja negra se llama pecado pecado es lo que el hombre no es habiéndolo de ser por esto hablamos de pecado original era el primer punto de esta conferencia ahora se entenderá ¿cuál es el pecado original? el génesis en hebreo lo cuenta de una forma bueno de una forma de comisión Eva comió una manzana y Dios había prohibido que la comieran esto es muy denso en el fondo ya dejo el cuento el relato para entrar en la profundidad que el hombre haya pecado originalmente el pecado original sea una comisión de Eva se comiera una manzana es decir tras le diera un mandato de Dios esto es una forma mitológica de contar el pecado en realidad lo que sabemos es que el pecado original es sencillamente la condición humana eso es fundamental es decir no es que Eva o los primeros hombres cometieron algo es la definición de aquí el hombre cuando nace Adán eso es la historia que nace pero yo cuando nace es igual ya sabe usted que la historia del filo es la historia de la ontogénesis de cada uno cuando Adán nace nace la humanidad y cuando nazco yo nazco yo aquí es el mismo punto bueno pues el génesis dice Adán la humanidad cuando nació tropezó y a mí me dice tú cuando naciste viniste tropezado ¿tropezado qué quiere decir? que viniste contra lo que tú eras es decir no eras nada de lo que tenías que ser eso se llama pecado ¿por qué? porque la zona negra es total ¿verdad? cuando yo termino la zona blanca será total si termino bien y la negra será cero pero cuando yo nazco la negra es total y la blanca es cero bueno pues esta es la condición humana la condición humana ¿qué es? que el hombre nace habiéndolo de hacer todo en sí mismo todo esto se llama pecado original el origen el origen es pecado ya les he hecho cuidado con la palabra esto dirán entonces esta idea de pecado no tiene que ver claro lo que hay que corregir no es un pecado de comisión es un pecado de hecho la biblia llama pecado a lo que no es gracia de Dios y todo esto no es gracia de Dios evidentemente ¿está claro? todo lo que yo no soy cuando nazco no es gracia de Dios si no lo soy la gracia de Dios es positiva yo digo que no soy cuando yo nazco no soy el que debemos ser luego si yo no soy no hay gracia de Dios y donde no hay gracia de Dios la biblia llama pecado ¿verdad? por lo tanto no hay que hablar de una comisión no es que sucedió nada no sucedió nada sucedió que el hombre llegó a la vida como este diagrama de aquí llegó a la vida en acero en cero de capacidades y en cero de realidades este se llama el pecado original o pecado de hoy por tanto no un pecado que se cometiera en un momento dado sino un pecado un pecado y una situación de pecado que se repite cada vez que nace un humano cuando uno nace nace sin ser lo que debe ser esta es la ley justamente de la libertad ¿por qué? porque el hombre es tan grande que nace sin ser lo que debe ser para que si llega a ser lo que debe ser sea obra suya esa es la gran detalle el hombre se puede construir y se debe construir así mismo así pues si en el momento de nacer la humanidad y el hombre son cero aquello que yo debo ser no es todavía y esto se llama pecado original crecer en la vida es alejarse del paraíso alejarse del pecado original por eso en la medida en que un hombre crece se aleja del pecado original pero al mismo tiempo el pecado original queda en la base porque puede repetirse es decir supongan ustedes que este hombre que soy yo cuando tengo 20 años estoy aquí he logrado por tanto estos son 20 años y he logrado mi altura 20 metros de altura humana muy bien este soy yo pero a partir de aquí y esto lo podemos hacer constantemente ven como un pecado perdura en nosotros como posibilidad o como tentación cuando estoy aquí yo puedo decir anda ya he crecido bastante a partir de ahora no crezco más por tanto a los 30 años estaré aquí a los 40 estaré aquí es decir que a partir de aquí esta línea que sube se hace horizontal y yo moriré y yo moriré a esta altura y siendo la mía esta otra yo tenía el triángulo ahora no decrece ahora he creado un triángulo negro por mi libertad mi capricho donde yo debía crecer por aquí y voy siendo siempre el mismo desde hace 20 años no crezco me pegan pego me atacan yo ataco la gente es perezosa por eso me soy perezoso entonces no crezco entonces estoy creando un triángulo como este otro un triángulo donde lo negro se acumula porque yo no voy ocupando la altura que debería ocupar esto es otra vez pecado entonces en síntesis con esto ya ya hemos terminado en síntesis hay que decir que el pecado original no es un acto de convicción sino la condición humana el hombre ha sido creado en un estado desde el cual su construcción es obra suya y por tanto nace sin ser el que debe ser esto se llama pecado de origen o pecado original este pecado original lo llevamos dentro de forma que yo puedo ir creciendo pero en un momento dado puedo cometer el pecado original diciendo pues ya basta de crecer y me pongo en horizontal toda la vida entonces el triángulo negro no se elimina yo muero además sin haber sido nunca el que debo ser con lo cual es un momento de pecado ahora el pecado original que se lleva dentro puesto que es tarea constante incluso a los 90 años hay que seguir creciendo porque la vida es la que me dice que tengo tiempo para crecer si en un momento dado me canso y me quedo siempre de la misma altura el pecado original se hace mío y por decir y segundo y el pecado del hombre del hombre que dice yo no quiero crecer más no es que sea tampoco en sí un pecado de comisión es sencillamente no hacer lo que uno debe hacer y entonces no crece con lo cual sucede que uno se muere sin dar la altura que toca y decimos Dios le ha castigado y se ha perdido no, Dios no castiga a nadie otra idea Dios no castiga a nadie si tú desde los 20 años has decidido que mantienes la misma altura sin crecer cuando te mueras tendrás la altura que tienes eso no es castigo esto es producto de tu misma generación Dios es tan grande que acepta que yo haga y sea ética lo que yo decido sobre ahora últimamente tanto el punto de partida donde lo oscuro es total como cualquier punto de la vida donde la decisión de uno puede hacer que el pecado es decir no responder a tu llamada sea la horizontalidad todo esto en cualquier momento es superado por la gracia de Dios que está dentro de este triángulo es decir que este que tiene lleva 20 años por la horizontal sin crecer en un momento dado con que diga quiero crecer como toca ya está creciendo siempre la disponibilidad de Dios es mayor que el pecado del hombre como hemos dicho y por tanto aunque tú hayas perdido toda la vida al final el juicio de Dios tiene una importancia evidentemente que el juicio de Dios es justo y dirá coraje mira guapo tú tenías que que medir 20 metros y mires 10 pues mires 10 lo siento entonces tú has decidido medir 10 está claro que el pecado es tan secundario por la parte tan importante porque claro deja al hombre a medio hacer si interviene el pecado pero es poco importante en cuanto a que la gracia siempre suple en cualquier momento las deficiencias de todo pecado con que uno diga bueno más todavía ustedes preguntarán bueno y si ese decide que la hace horizontal no crecer durante toda su vida pero cree que acierta entonces no hay problema si cree que acierta acierta lo que interesa en el hombre es la intención si yo creyendo que acierto decido no crecer entonces yo crezco porque creo aceptar por tanto nadie se queda a medio crecer sin querer quedarse a medio crecer es la pregunta de si y los que se condenan sin querer o sea es idiota eso no existe no puede ser ¿cómo uno se condena a sí mismo? condenarse significa al menos lo que voy a decir al menos significa más todavía que yo no sé decir condenarse significa que yo digo yo me quiero condenar y sabiendo lo que es condenarse digo que me quiero condenar porque como sé bien lo que es condenarse me quiero condenar es que me quiero condenar porque estamos llenos ese se puede condenar y no lo he dicho todo hay que decir más que no sé si no es una decisión positiva y libre no se puede condenar